El Museo Municipal ha sido el lugar elegido para la presentación del libro de Juan Carlos Muñoz Polos, Cañas, Oleares y Seguirillas 2023. Muñoz es compositor de letras flamencas, género del que es aficionado desde muy temprana edad, durante el que ha atesorado una treintena de premios a lo largo de su carrera literaria. Incluido en el ciclo de los Viernes de Patrimonio que organiza la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA 2015, el viernes ofreció una conferencia por parte de los investigadores Pedro Ríos y Juan Ignacio de Vicente Lara sobre el Río de la Miel. Incluido en la oferta educativa municipal, se celebró este fin de semana en el Centro Comercial Bahía de Algeciras una nueva edición del Torneo Escolar de Ajedrez. Contó con la participación de más de un centenar de jóvenes ajedrecistas procedentes de 21 centros educativos de Algeciras y la comarca. La entrega de premios se correspondían a las cuatro categorías en las que se dividió el torneo, que abarca alumnos desde primero de primaria hasta segundo de secundaria. El Grupo de Cooperación Mutua celebró el sábado una nueva marcha solidaria bajo el lema Todos Somos Iguales. Se convirtió en uno de los eventos que organiza este grupo para dar visibilidad a la labor que realizan las asociaciones. La marcha recorrió varias calles del centro para terminar en el punto de partida, la Plaza Berbún. El Monumento a la Madre ha sido un año más el lugar elegido para continuar con la tradición comenzada por el extinto Club de Leones y continuada ahora por la Asociación Cultural Academus de homenajear a la figura de la Madre en el día previo a la celebración. El emotivo acto consistió, al igual que en años anteriores, en una ofrenda floral a la imagen representada en el monumento. Posteriormente se dio lectura a escritos y poemas dedicados a la Madre.